Y me da mucho gusto que podamos, de alguna manera, darle cierre a un momento en nuestra vida. Uno de los momentos más esperados en la televisión está por comenzar. Inicia la cuenta regresiva. Adamari López nos dejó con la boca abierta al revelar que ella y su expareja Toni Costa volverán a compartir la pista de baile. Tal cual lo acabas de escuchar, esta expareja regresará al lugar donde se conocieron. Ellos bailarán en la pista. Del programa de Telemundo llamado Así se Baila. Ya empecé a ensayar con Toni, estoy nerviosa porque pues obviamente... Con un número de baile que promete hacer historia como en algún momento ellos lo hicieron. Adamari López, nuestra chaparrita consentida dio a conocer que así fue como ellos se conocieron y que ahora con este baile será un buen cierre para ellos. Me da mucho gusto que podamos, de alguna manera, darle cierre a un momento en nuestra vida. Recordemos que los papás de Alaya dieron a conocer el fin de su relación hace aproximadamente medio año. Ahora ambos se encuentran juntos, pero ensayando su tan esperado número de baile. Lo voy a disfrutar, al fin y al cabo me lo voy a disfrutar mucho. Sí, y nosotros... Obviamente las expectativas de verlos a los dos bailando juntos nuevamente están hasta el cielo. A través de redes sociales, Toni Costa nos quiso dar una probadita de cómo es que ambos están ensayando este esperadísimo baile. Toni Costa acompañó esta imagen con una cuenta regresiva donde nos informa exactamente qué día y a qué hora van a volver a estar juntos, al menos bailando. Aunque muchos llegamos a pensar que esta sería la manera perfecta para que ambos se volvieran a enamorar, Adamari ya se encargó de decir que esta fue una decisión de ella y que simple y sencillamente es para cerrar un ciclo con Toni. Al ritmo de la música, hace más de 10 años inició una preciosa historia de amor entre Adamari López y Toni Costa. De ese amor nació la preciosísima Alaya. Y ahora con este baile, Adamari y Toni cierran con broche de oro una preciosa etapa. Después de ya varios meses separados, en esta ocasión podremos ver un nuevo reencuentro entre Adamari y Toni. Muchos de nosotros aún estamos esperando que este momento sea el preciso para que la llama entre ellos vuelva a encenderse. Sin embargo, con todas las declaraciones que ha habido en los últimos meses, cualquier esperanza de que ambos se reconcilien ya se fue a la basura. Adamari López y Toni Costa no piensan regresar. Esto es algo que al parecer los dos ya decidieron. Con el característico humor que tiene Adamari, cuando le estaban preguntando acerca de este baile, ella simplemente respondía que si no podría tener un poquito más de tiempo para seguir ensayando. Ella comentó que se le hace súper difícil ser jueza y tener que bailar al mismo tiempo. Junto a la Miss Universo Mexicana Andrea Mesa, Adamari comentó Ya empecé a ensayar con Toni. Estoy muy, muy nerviosa. Obviamente quiero entregarlo mejor. Me da mucho gusto que podamos de alguna manera darle cierre a un momento de nuestra vida. Así empezamos bailando y así terminaremos. Parece ser que estos últimos días han sido de lo más sentimentales para Adamari. No solamente va a realizar su último baile con Toni, sino que la guapa conductora platicó que a Alaya se le cayeron dos dientes. Así es como Adamari está viviendo su maternidad en solitario. Mientras tanto, Toni publicó un video haciendo acrobacias, asegurando que espera que su hija Alaya nunca le pida hacer lo mismo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.